Hola, soy Ebe y esto es Forar TV. Bienvenidos al segundo programa de Forar. Hoy vamos a ver la segunda parte de la selectiva del 12 de mayo en el Lini Martial. Vamos a ver la premiación, quiénes fueron tercero, segundo y primer puesto generales de la selectiva. Queremos recordarte que nosotros hacemos selectivas clasificatorias a la final bonaerense, que es el 3 de noviembre en el Teatro Lini Martial de Tigre, y la final nacional que es del 16 al 19 de noviembre en San Bernardo. Vamos a ver ahora entonces quiénes fueron las tres ternas ganadoras de la selectiva del 12 de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelentes bailarines pasaron por este evento. Como ya les habíamos adelantado, la premiación la pueden ver por las redes sociales. Y ahora dejamos abajo nuestro Instagram y nuestro Facebook como arroba.acertame.foran. Y comentarles también que hicimos una nota exclusiva con los ganadores de esta selectiva. Que fue Estudio Dance, ubicados en Ingeniero Matrix. Vamos a ver la nota y nos metemos un poquito en las clases que ellos estuvieron ensayando. Y por Artv estuvo conmigo. Hola, ¿cómo están? Somos Estudio Dance, estamos en Ingeniero Matrix. Estamos situados en Avellaneda 1743 de esta localidad, de la zona norte. Así que, ¿tenés ganas de venir? No dudes en consultarnos en nuestra página, Estudio Dance, guión del medio. Página oficial, vamos con clases desde la danza jazz, urbano, que me hecha desde AXE hasta danzas árabes también. Acero hacia AXE, no dudes en consultar ni nada. Estamos con todos los niveles, con todas las edades para que puedas venir a disfrutar y sentirte cómodo a tu vida. Te acompañamos a que veas un poquito de todo nuestro recorrido en lo que estás ya. No dudes, no need control. I'll pass so high, no ceiling, when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my pocket when it drops. I can't take my eyes off off it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights, when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Mucho menos. No, no. No, no, no. No, no, no. Estamos trabajando en reciba sus expectativas. ¡Dale a los líderes! Representando. ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado un poquito, un pantallazo de lo que son nuestras clases a lo largo de la escuela. Somos el grupo de competición que salió ganador en el último certamen de FORAR, de la cual lo hemos pasado genial, además de tener hermosos resultados que agradecemos, hemos tenido una excelente jornada, tanto competidores como padres, así que lo agradecemos muchísimo. Yo tengo una pregunta, ¿estudio está? ¡Sí está! ¿Estudio está? ¡Sí está! ¡Eso es para la U! ¡A la U! ¡A la U! ¡A la U! Muy buenos todos los bailarines que pasan por nuestros escenarios. Comentarte también que nuestra próxima selectiva es el 9 de junio en el Teatro Cervantes de Quilmes y el 23 de junio en el Teatro Misericordia de Devoto. Pero la fecha que no te podés perder es el 7, 8 y 9 de julio que estamos en un workshop a Campemos Bailando. Ven y viajá con nosotros a San Bernardo, hospedate en el Hotel Majo, que vas a tener fileta, gimnasio, spa, masajes, todo frente al mar. Y vas a entrenar, entrenar con los mejores. Titi Echeverría, Paco Intúa, Agus Reyero, Pamela Frank y Pato Roca. Dos clases magistrales. También te quiero contar que la producción MP va a ser un certamen de talentos, organizado por ellos. Acá abajo te dejamos tu red social para que te puedas unir y contactar con ellos. Si vos viajás con nosotros, vas a poder participar de ese certamen que organizan ellos. Así que dale, no te quedes afuera y anotate a este workshop a Campemos Bailando. ¡Gracias! 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 Y prestá mucha atención con lo que te vamos a decir ahora. Si sos bailarina o bailarina y querés participar de un workshop a Campemos Bailando, vamos a estar haciendo un gran sorteo en nuestra cuenta de Instagram, arroba certamenforal. ¿Qué te podés ganar? ¿Qué ganás? La estadía de dos noches en el Hotel Majo y aparte el cupo completo para tomar todas las clases. Dale, ya seguinos en Instagram que te va a encantar el sorteo y vos tenés que ser parte. Y llegamos al final de nuestro segundo programa. La semana que viene vamos a estar viendo un tutorial de maquillaje para escenarios. Así que si todavía no sabés cómo maquillarte, mirá este programa porque va a estar increíble. Y además una entrevista exclusiva con nuestra jurada de lujo, Garry Majule, en tu estudio, en la Academia M. Prendete todos los sábados a Fora TV. ¡Gracias!